Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien y espero que se estén grabando. Sí, se está grabando bien, perfecto. Vamos a empezar a lanzar el capítulo número 10 de Jino Senpai, pero antes vamos a hablar del 9. ¡No me dejas! ¡Aye, no me dejas! No son tres, seis, ocho. Podría estar tú aquí. ¡Qué bueno! ¡No me dejas! ¡Qué bien! Tengo esto de 0.9. A ver si esto va a romper mi tienda. ¡No! ¡Vale! ¡Ahora! Lo que faltaría. ¡Ay, qué sueño tengo! Bueno, en fin. Bueno, voy a comentar el 9. El capítulo 9, básicamente, nos salió. Fue básicamente, el primer aparte fue de... No me acuerdo lo que fue, uno fue de que le hacen una broma por lo de esto, por decir que tenía helado, sembrado calor, otros fue... Y tenía que llegar a 30, y el que llegase a 30, perdía. No, el que llegase a 30, perdía. Tiene una opción, profesor, sin querer, la espalda, no sé de cuenta. Y lo de los bañadores. Eso fue lo mejor. Para las dos, ¿eh? Para las dos, bueno, subo y... Subar así, fue. En fin. Dios mío. Bueno, el episodio 10 va a ser dividido en cuatro partes, que va a ser mar de mar y mayores, traje de baño, camponente de verano. Aparte de dos, Krab Senior, bueno, no sé, Krab Senior, Krab Senior, Krab Senior, otro día, creo. Comienzo con manchas de Sandy Beach, Watermelon Senior, es un campeonato dividido de sandías, y juegos de especiales mayores, están estrictamente prohibidos. Los bañadores, claro, sentidos de atracción, pero ahora lo vemos bien. En fin, como vemos aquí, han llegado ya a la playa, ya. El club de magia ha llegado a la playa, ya, por fin, lo que está deseando, pero con lo que hacía, obviamente. Ni hotter, qué potenciales. Más bien creo que el asistente está mirando, más que la bola, está mirando otra cosa. El gorrito sí, pero porque el gorrito quiere ver los de ella, no las de su hermano. Es como un plan de, bueno, bueno. Eh, aquí vemos a Kia. Cuidado el agua. El gorrito del rosa le ha quedado muy bien. Por fin aparece mi senpai favorito. Una de mis senpai favoritos, sí, básicamente. No, me gusta, me gusta mucho la senpai maga. Digo la senpai maga, la senpai científica, me encanta. Por fin apareció, gracias, es un congresito. Por fin apareces, te quería ver desde el capítulo 5 o 6 que saliste. Y no saliste de nuevo. Te extraño todo este tiempo. Bueno, ahí estamos viendo aquí a senpai que tiene el palo para partir el melón. Lo han vendado, se da las vueltas y vamos a partir el melón. Perdón, el melón. La sandía. Me equivoco. Vamos a partir la sandía. Y pues nada más, vamos a ver avance. Vale, mira, justo para ver, bueno, se va a ser senpai en la playa, senpai cangrejo, senpai sandía y senpai pio técnico. Para la pio técnico, la dos posibilidades que hemos visto ahí, o sea, no me he cogido en la página web. La sandía es lo que hemos visto en la última imagen, que está en red y todo. El cangrejo es la senpai con el cangrejo, cosa que va a ser interesante, entonces es una parte. Senpai en la playa es cuando ya en yoga, imagino. Sí, mira lo que he dicho. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!